Muy buenas mis amigos, bienvenidos a este espacio tanto en broma como en serio. El robo de una recién nacida en el Hospital San Lorenzo de Los Mina pone en vilo a la sociedad dominicana. Múltiples interrogantes se tejen en torno a este tema. ¿Cómo llegó esa persona hasta el hospital? ¿De qué forma pudo penetrar y pernotar durante varios días, estudiar a quien se supone sería su víctima y más adelante salir del hospital con la niña en un bolso con rumbo desconocido? Mucha gente habla de que pudo haber existido un nivel de complicidad. Otros dicen que descuido y más de uno se suma a versiones panfletarias que dan cuenta de que existe una especie de mafia en República Dominicana que se dedica al robo de niños con fines inconfesables. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Es con nosotros que tienen que hablar. Nosotros tenemos siete días que tienen la casa. Ellos son adultos, pero son dos muchachos. Nosotros tenemos siete días aquí pasando hambre y sin bañar. ¿Cómo van a hacer una rueda de prensa escondido y nos meten en una habitación a nosotros? Mentira, es con nosotros que hay que hablar. Hagamos un breve recuento de los hechos, de cómo sucedieron y cómo se dieron estas circunstancias tan inusuales. Según familiares de la parturienta que se encontraba en el lugar, esta persona tenía varios días pernotando este hospital materno infantil. Se dice que ubicó el lugar donde colocan la ropa de las enfermeras para luego, no se sabe cómo, conseguir el habituallamiento necesario y así parecer una entre sus iguales. Se les vio merodeando por donde estaban los neonatos y más adelante entonces procede a llevarse la criatura. ¿Pero es la primera vez que sucede esto en ese hospital? Pues les digo que no. En el pasado reciente se dieron situaciones y circunstancias similares. Bueno, esto es una señora de nacionalidad extranjera que fue dada de alta en el día de ayer y en una hora de la tarde ella se dirigió hacia el Hospital Municipal San Lorenzo de los Milos. No es la maternidad. En ese lugar le adaptaron su hija de sus brazos, recuenta a ella, vieron el día de ayer a las cuatro de la tarde con la policía y nosotros recibimos a las autoridades y conversamos. Ella dice que fue una señora, ella ya la había visto y que allá en ese hospital cerca de aquí, a unos 500 metros, ella estaba, no sé qué fue a hacer ese hospital, ahí le adaptaron su hija. Nosotros lamentamos mucho el caso, pero nosotros somos responsables de lo que ocurre dentro de nuestra institución. Nosotros velamos por el cuidado de esos pacientes, pero ya saliendo de la calle, ya nosotros ahí perdemos todo el control de su seguridad. Lamentamos mucho ese caso y nosotros lo que hacemos es un llamado, sobre todo a las madres, y ya hicimos un llamado a la institución, a nuestras madres que están aquí y deben cuidarse para evitar que ocurran hechos de esa naturaleza que son muy desagradables. Muy desagradables. Fue rescatada sana y salva una bebé de 20 días de nacida, en un hecho ocurrido en el municipio de Santo Domingo Oeste el pasado 16 de septiembre. Mediante un arduo trabajo de inteligencia e investigación junto a la Fiscalía, la niña fue localizada en una vivienda del sector Libertad de Herrera, luego de ser sustraída de la maternidad San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo Oeste, presuntamente por una mujer identificada como Fátima Altagracia Sosa, quien visitó a su madre y de manera engañosa dejó a la bebé bajo su cuidado emprendiendo la huida. La señora, al ser cuestionada, dijo que Fátima le había llevado a la niña el pasado jueves 16, afirmando que era su hija y que había dado a luz el 26 de agosto en un centro de salud ubicado en Herrera. Sin embargo, seis días después se le confesó que en realidad se la había llevado de la maternidad. La niña rescatada está recibiendo evaluación médica, mientras que se trabaja en la localización de la presunta raptora para someterla a la justicia por este hecho. En 72 horas la autoridad se movilizó, esto así por la presión mediática, la presión de la familia, así como también las diversas versiones que recogían los pasillos del hospital, que daban cuenta de que una especie de contubernio había generado el robo de una neonata en República Dominicana en un hospital público. ¿Qué desierto hay de esto? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Qué pasó allí? La familia de la infante estaba sencillamente devastada y no tenía una respuesta por parte de la autoridad y mucho menos de quienes dirigen el hospital. Esto generó todo un escarceo en la sociedad dominicana y un movimiento donde toda la opinión pública se volcó a darle seguimiento a este caso tan lamentable. ¿Dónde está la niña? ¿La que está parida? ¿Dónde está la niña? ¿Y la niña dónde está? La movilización de la autoridad fue notoria e inmediatamente se dirigieron mediante labor de inteligencia durante más de 72 horas a un campo de Nagua, específicamente en Los Castillos, en la calle principal de uno de los sectores más populosos que tiene la provincia de Duarte, entiéndase la comunidad de Hostos. Allí los vecinos mostraban su asombro ya que uno de sus residentes mantenía en cautiverio a la niña, la cual fue sorprendida en horas de la madrugada mientras dormía en una de las habitaciones de su residencia. Muy triste y a la vez muy penosa porque la joven es cuñada mía y la verdad no sabía eso, me enteré ahora. Bueno, que Dios sea el que haga su obra. No te sé decir, lamentable el caso, ni palabras tengo para decir. Un sin número de interrogantes en estos momentos que contestar a la sociedad dominicana. Según el abogado Zurún Hernández, quien dio asistencia legal y técnica a los familiares de la infante, sostiene que todo se trató de un montaje. Además, a los líderes de la comunicación, el apoyo que nos han enfrentado en estos momentos con esta situación. Y nosotros no permaneceré en el país. Se trata de establecer el paro al robo de niños aquí en esta paternidad de la República Dominicana. Es una mafia. Y yo tengo información que sigues de que hay un video donde esta señora le entregó el niño, le entregó el niño a dos mujeres. ¿Y dónde está el video? ¿Y de pronto? ¿Dónde está el video? Las autoridades del hospital ofrecieron una rueda de prensa, dando los detalles del hecho, luego que la autoridad resolviera prácticamente el caso. La seguridad de todos los hospitalarios, efectivamente, el coronel Heredia, que está al frente del departamento, se mantiene dando capacitaciones y también se ha integrado una gran cantidad de personas al departamento de seguridad a nivel nacional. María, a través del tiempo, claro, que los hospitalarios son muy vulnerables a la maternidad y ahora por que se le esforce la seguridad. ¿En qué asunto esta niña, este rato, tan fácil, se puede probar? Bueno, como dijo el doctor Aquino, hay que dejar que los organismos de seguridad se expresen y lo harán posteriormente porque están en un proceso de investigación. Y cualquier cosa que se diga aquí puede entorpecer. Desde el primer momento que pasó esta situación, se dijo que hay que esperar que los equipos de investigación hagan su trabajo. En eso están en este momento, pero de parte del Servicio Nacional de Salud sí reiteramos que hay un proceso de fortalecimiento de nuestro departamento de seguridad hospitalaria a nivel nacional. Pero entre una y otra interrogante, la respuesta no se hace esperar. ¿Por qué decidió la señora hacer este tipo de hechos? ¿Quién la ayudó a salir del hospital con la niña en brazos en horas de la madrugada? ¿Quién le proporcionó la ropa o indumentaria de enfermera? ¿Dónde falló la seguridad de ese centro asistencial que esa persona pernotó durante varios días y no notaron algo extraño en ella? Si no se estaba atendiendo, si no estaba recibiendo ningún tipo de consultas. Y que tampoco se encontraba en el lugar ofreciendo asistencia a ningún familiar. ¿Qué hay de extraño en este caso? ¿Qué se esconde? ¿Y cuál es la realidad del mismo? Se habla de que existe una banda que se dedica a estos fines. Le tocará a la autoridad ofrecer los detalles pertinentes en torno a este tema que sencillamente mantiene en una nebulosa a toda la sociedad dominicana que espera respuestas contundentes en torno al caso. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva entrega en broma y en serio.